Betty la Fea es un simpático anime latinoamericano hecho en Colombia por los estudios RCN entre 1999 y 2001. Tal fue el éxito del anime colombiano que recibió versiones Life Action en diversos países como México, Estados Unidos y Brasil, citando solo unos ejemplos. Por si no fuera poco, el anime llegó a Japón donde se le brindó un doblaje japonés y bajo el nombre de Betty Aito Uragiri no Iyoshitsu. La Secretaria del Amor y La Traición en Español. Se tiene conocimiento de que esta versión de Betty la Fea llegó a Japón gracias al canal Super Channel, actualmente conocido como Super Drama TV, entre 2004 y 2006. Asimismo, se tiene constancia de que los tres arcos del anime llegaron a Japón ininterrumpidamente y todos los episodios de cada arco contaron con su doblaje japonés y sin excepciones. Sin embargo, al día de hoy encontrar un solo episodio completo y con doblaje japonés es toda una odisea. Se conoce la existencia de este doblaje gracias a foros de internet y páginas web de televisión japonesa. Asimismo, el usuario Pablo Alvarado subió un clip del doblaje japonés de Betty la Fea el 5 de julio del 2008 en su canal de YouTube. Desde esa fecha es poco lo que se encontró de este doblaje. Terminaré el video con dos cosas. Primero, que el cast japonés de Betty la Fea contó con actores reconocidos en Japón en cuanto a televisión, teatro y anime se refiera. Segundo, que la secuela de Betty la Fea, Ecomoda Chipuden, también contó con un doblaje japonés, pero este es material para otro video.